Los MIS más mimados, ¿en qué residente te has gastado más dinero? Ten en cuenta que no crecen los árboles, ¿queréis ver quiénes son los MIS más mimados? Hola vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Seguimos en la isla Nintendo, veo que hay personitas que quieren hacerse amigos de otras personitas Pero lo primero es ver el nuevo MIS que ha entrado a vivir en el capítulo de hoy De momento, a ver, sabemos que Lady San quiere hacer un amiguito, o eso parece Muy bien Lady San, y ahora vamos a conocer al nuevo MIS que se trata de Carmen Carmen me ha pasado su código de Tomodachi Live, por eso me trae esta ropita tan mona ya Y esta habitación que ya no sé si tengo 3 o 4 habitaciones de este tipo en el edificio Parece ser que es muy muy popular Bueno, lo que más me gusta de esta habitación es que va cambiando conforme pasa el día Entonces ahora es de día, pero si juego por la noche o por el atardecer, pues el cielo cambia Bueno Carmen, pues espero que seas muy feliz en la isla Nintendo Y que nos traigas al ser, por supuesto Bueno chicos, ya quedan muy poquitos apartamentos Quedan, a ver, 4 por ahí 6, 7, 8 y 9 Quedan 13 apartamentos Así que quedan poquitas posibilidades ya Para entrar a vivir en esta temporada por lo menos Todavía no he decidido si habrá segunda temporada de la isla Nintendo O si cambiaremos de serie a otro juego Así que chicos, vosotros mandáis Lo que me digáis vosotros Bueno, de momento vamos a ver que quiere Lady Sans Cuéntame, a quien quieres conocer Un mes ya, madre mía Bueno, cuéntame, a quien quieres conocer Que es el amigo de Javi Me parece fenomenal Así que se lo vamos a presentar Y de que puedes hablar con él Vale, pues, que te parece si le cuentas algo divertido Que te parece De nada Gracias a ti por querer conocer a gente, Lady Sans Y a ver si les va bien Aquí está, Javi super abrigado Bueno, pues, vamos a ver si se llevan bien De momento He tenido suerte Y todas las personitas que se han conocido Se han hecho amigos Espero que este no sea ¡Ay, sí, sí, sí! Funciona, funciona La cosa va muy bien Lady Sans ha hecho reír a Javi Y a ver qué tal Sí, claro, no podía ser de otra forma Me alegro un montón, chicos Lady Sans, ¿tú tenías algún amigo? La verdad es que no lo sé Ahora me dejarás que vea tus relaciones Y subes a nivel, además Vale, pues, mira, lo que te vamos a hacer Es que ya tienes un móvil Vale, pues te voy a regalar la Wii U Para ver si así puedes jugar con Javi un día ¿Qué te parece? Toma Y a ver si puedes hacer más amiguitos De momento voy a ver tus relaciones Para ver cómo vas ¿Qué me vas a dar? Además me regalas algo Una cesta de baño Muchas gracias Vale, vamos a ver Tienes una relación súper divertida con Monse Y después con Román, con Javi y con Carla Una relación divertida Muy bien, Lady Sans Qué sociable eres Eres un amor Y fíjate, ahí está con Monse Jugando con la Wii U Muy bien, chicas Vale Tengo varias peticiones Lo que voy a hacer Uy, mira, Mimi está en la playa Vamos a buscarle ¿Estás haciendo un hoyo? Espero que no quieras enterrar a nadie Leven, por favor, eh Vamos a calmarnos Bueno, pues tengo varias peticiones Pero sí que me gustaría Primero cubrir las necesidades de vuestros mis Que veo que tienen algún problemita que otro Así que vamos a empezar por Paquito Es raro, eh Paquito nunca me pide nada Sí que es verdad, Paquito ¿Qué te cuentas? ¿Qué necesitas? No, no, chicos, no Ya os dije que me planto Me planto y no pienso hacer estornudar a nadie más Porque, no sé Me falta algún gen o algo En mi ser Que me impide hacer estornudar a los mis Y me es imposible Así que para frustrarme Ya tengo la vida real Gracias ¡Sag tiene un problema! Además de que está temblando Dios mío, Sag ¿Es posible que sea el primer problema Que tienes en esta isla? Vamos a ver ¿Qué te cuentas? ¿Por qué todavía llevas el jasecito de Navidad? ¿Qué te regalé? Cuéntame ¿Qué necesitas? Me gustaría ponerme roca nueva No me extraña Y no me extraña, Sag Vamos a ver Vamos a ponerte algo mono Aunque tú con lo chiquitín que eres Seguro que te queda todo súper mono Vamos a ver Tengo ropa que es muy chula Es de persona guay Pero es que eres tan chiquitín Que yo creo ¡Ay, por favor! Estos vaqueros No, 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 no Vamos a ponerte algo mono, Sag Voy a aprovecharme Voy a aprovecharme de que eres tan chiquitín ¿Qué te parece si te regalo este disfraz de pingüino? ¡Ay, por favor! Ese es el problema Ese es el problema, Sag Cuando caes en mis manos ¡Ay, por favor! ¿Qué tal te queda? Por favor, ¿se puede ser más adorable? Por favor Un like por el Sag El pingüino Un like por el Sag El pingüino Por favor ¡Qué bonito eres! Y además subes de nivel Vale, pues Te voy a dar No sé ¿Te he dado alguna vez? Sí, ya tienes el teléfono Y tienes la Wii Vale, pues te voy a regalar la canción pop Que ya he recibido varias canciones Gracias, chicos Recordad Si queréis enviarme una canción pop Tenéis que enviármela por email A losjuegosdeeleven Arroba gmail.com Bueno, por favor, Sag Y veo que tienes mucha hambre Pues mira, voy a aprovechar Y voy a darte de comer Porque no sé Ni siquiera si te he dado alguna vez Pobrecito mío Vamos a ver ¿Qué te puedo dar? A ver A Sag le gustan mucho los huevos fritos Vamos a ver si aquí A Sumi también le gustan ¿Qué tal, Sag? ¿Está bueno? ¡No! Pobrecito No sabía bien Lo siento, Sag No quiero que te quedes con mal sabor Te voy a regalar A ver, una mandarina ¡Qué buenas las mandarinas, Sag! ¿Te gustan o qué? ¿Le gustarán a Sumi? A ver ¡Sí! Vale, la mandarina sí que te ha dejado buen sabor Me alegro Muy bien Pues nada, Sag Te dejo súper mono ¡Ay! ¡Qué cosa! Vale, tenemos más problemitas por aquí Vamos a ver Limón Que está con su amigo Hugo Que se hicieron amigos hace poquito Tiene un problema Tiene un problema Limón Cuéntame ¿Qué pasa? Creo que hace mucho tiempo Sí, sí, que hace tiempo Sí Sí que es verdad Cuéntame ¿Qué problema tienes, Limón? Tengo hambre ¿Tienes hambre? No me extraña Tienes el estómago súper vacío Vamos a ver, Limón ¿Qué te puedo dar? ¿Te gusta la paella? Esta es una paella de marisco además, eh A ver, Limón ¿Qué tal? Porque creo que los tacos No te gustaron nada Tenía las esperanzas Puestas en los tacos Pero no te gustaron Bueno, de momento la paella Se ha convertido en tu alimento favorito Eso está muy bien Me alegro que te haya gustado, Limón Parece ser que no le ha gustado suficiente Como para darme algo A cambio Vale, Diego ¡Oh, Dios mío, Diego! ¡Oh, Dios mío, Diego! ¡Oh, Dios mío, Diego! Esa cabeza de caballo que llevas Madre mía ¿Has comido algo alguna vez, Diego? El problema tuyo es que tienes hambre No, es que quieres una muletilla para cuando estés preocupado Vale, pues Oh, my Diosito Parece ser que os encantó Pero tenemos que ir variando Así que, a ver Diego puede decir Puede decir ¿Qué dice? A ver qué tal A ver cómo lo dice Y le vamos a poner un movimiento Así, así Súper desesperado Toma Graduado en preocupación Me encanta Bueno, me encanta tu cabeza de caballo De verdad Diego Tenemos otra amistad Eso siempre viene bien ¿Verdad? Voy a hablar con él Venga Neil, mucha suerte Y a ver si conseguimos que te hagas amiguito de Román Mira Román Creo que ya le cambié la ropa Pero él sigue poniéndosela Le gusta ser un mago A ver qué tal les va Y ahora cuando vuelvas Neil te cambié la ropa Porque no puede ser Que sigas yendo así de desastrado Sí Muy bien chicos Genial Entonces ahora Neil conoce A dos personas Muy bien Ha salido todo bien Neil Que va Lo has hecho todo Tú único mío Muy bien Vale Vamos allá ¿Qué me vas a dar? Además me regalas algo Una medicina Muchas gracias Neil Qué bonito es Vale Vamos con un problemita más Azarob tiene un problema ¿Vale? Y después vamos con las cositas que me habéis pedido Que compré un montón de cosas Y me las pedís enseguida Bueno Azarob ¿Qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Tienes hambre? Sí es verdad que tienes el estómago súper vacío Te voy a dar algo bueno Te voy a dar A ver ¿Qué te parece? Un pastel de mil hojas Que tiene una pinta ¿Qué te pasas? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Le encanta Estupendo Se ha convertido Sí, se ha convertido en tu alimento favorito En tu comida favorita Estupendo Azarob Genial Vale chicos Vamos con vuestras peticiones Vamos a empezar por Ayasab Que se ha ido a ver a Marta Ayasab Vente para acá Porque Ayasab Fue la primera personita En pedirme El pijama de rana Súper mono Me va a dar pena Porque es que te queda tan bonita esa ropa Ayasab Vale He venido a regalarte Esto Aquí está Pijama de rana Que además compré dos Y los dos se adjudicaron Se adjudicaron enseguida Vamos a ver que tal le queda Ay por favor Ayasab Que mono Me muero ¿Te puedo quitar la cinta del pelo? Por favor Es que estás tan mono Espera que te voy a quitar Quita el sombrero ¿Vale? Y te dejo con el pijama Ay Ayasab Ay Ayasab ¿Por qué no quieres tener un hijito? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me da un hijito en esta isla? Vale Sigamos con las peticiones Vale Minerva me pidió que le cambiara de ropa Y es verdad que Minerva lleva la misma ropa Desde que entró De hecho creo que le regalé la misma ropa Pero en versión de otro color Así que por la policita mía Y además tiene un problema ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Vale pues mira Vamos a hacer las dos cosas Te voy a regalar unos macarrones Que tienen una pinta Que buenos Con queso ¿Te gustan? Si Estupendo Por cierto ¿Qué tal va tu relación con Ale? Vamos a matar un montón de pájaros de un tiro En esa visita Minerva Vale Te voy a regalar la canción pop Minerva Toma Vale Y ahora vamos a ver ¿Qué tal tus relaciones? Y después te vamos a dar algo de ropa Vamos a ver qué tal Tienes una relación inigualable con Ale Eso sigue ahí ¿Eh? Te está yendo súper bien con Ale Lo que no sé es qué tal Qué tal estará él Pero bueno Vamos a darte algo de ropa A ver No me especificaste Así que vamos a ver Qué te puede quedar bonito El color rojo Sí que te queda Bastante bien Vamos a ver Si tengo algo así ¿Qué te parece el vestido de roca, Billy? Ay, por favor Ay ¿Te quedará bien? Ay, Dios mío Creo que te voy a quitar la diadema Ay, por favor Qué mona Y parece que te gusta Uy No sé si dejarte el lacito Te queda bien, eh Te lo voy a dejar Ay, qué bonita mi nerva Muy bien Sigamos buscando, gente Vale A Kiro Que se ha ido a ver a Ken Vamos a buscarla Quiero ver qué está haciendo Está pasando el rato Vale A Kiro me pidió Que le diera una cosita Así que Vamos a su apartamento Venga, Kiro Vente para acá Ay, qué mona es A Kiro A Kiro A Kiro, por favor Vale No hace falta que vinieras corriendo Porque luego te cansas Vale A Kiro me ha pedido Que le regale El gorrito con orejas Entonces A ver si lo tengo por aquí Vale Lo tengo en tres colores Entonces Creo que te voy a dar el negro Que te pega con la ropa Toma Y Qué mona Se confundirá con el pelo Y parece que Ay, Dios mío Y parece que tenga orejitas De verdad Ay, A Kiro Por favor Cuando pensaba Que no podía ser más mona Así me sorprendes Muy bien Vamos a seguir Tenemos alguien Que es el amigo De otro alguien Hugo Muy bien Y además Tú me habías pedido Otra cosita Hugo, así que Venga Otra vez Dos pájaros de un tiro ¿A quién quieres conocer? Hugo Cuéntame A ver ¿Quieres que Edu Quiere ser amigo tuyo? Pues me parece Estupendo Venga, ánimo Voy a hablar con él Qué bien Por fin Por fin Todos los capítulos Estoy consiguiendo Que hagáis un montón de amigos Es normal ya Con tanta gente que hay en la isla Imposible que no hagáis amiguitos Míralo Ay, Dios mío Qué mal tiempo hace En el apartamento de Edu Siempre, eternamente Pero a mí me parece precioso No sé Ay, qué bien Se han hecho amiguitos Muy bien Hugo Pues además Espérate Porque tengo que darte una cosita Ay, qué feliz está Me encanta tu apartamento Hugo Me encanta Me alegro un montón Y además subes de nivel Vale Genial Ya tienes el teléfono Y tienes la Wii U Vamos a darte algo diferente A ver Algo que no haya dado a nadie ¿Qué te parece si te doy Un detector de metales? Para que te vayas a la playa Y encuentres cositas Muy bien, Hugo Pero es que además Tú me pediste Que te diera Uy, espérate Que me va a dar un regalo ¿Qué me das? Un tinte de pelo Muchas gracias Muy bien, Hugo Me pediste que te diera Una cosita El atuendo de aeróbic Me lo pediste Es en color azul En color azul Así que Toma Y vamos a ver Qué tal te queda Tienes que ser súper mono Ay, por favor No te gusta Lo siento A Tumi no le gusta Pero a mí me encanta Lo siento, Hugo Qué mono Vale Y Edu Que acaba de conocer a Hugo También ha pedido otra cosita Y míralo Está en el apartamento Con Kendapa Oye, qué bien combináis Bueno, Edu ¿Qué tal te va la vida? Que me pediste Que te diera El disfraz de perro Que compré En el anterior capítulo Vamos a ver Qué tal te queda Vale Está en disfraces Disfraz de perro Número 3 De color blanco además Toma Madre mía Imagínate Un perrito Ahí bajo la lluvia Abandonado Por favor Me encanta Ay, Edu Eres un perrito Abandonado Bajo la lluvia Qué tierno Y triste la vez Pero me alegro Que te haya gustado Me alegro mucho Genial Vale Y también tenemos A Nico Que se ha ido a ver A Denise Pues vente para acá Nico Porque también me pediste Una cosita De hecho Fuiste el segundo En pedirlo Así que para ti También va Ese pijama de rana Súper bonito Hace una semana Que no te veía Muy bien Pues espérate Que te va a quedar Súper bonito Vamos a ver ¿Tienes un problema? Sí, tienes un problema Espérate Que primero quieres algo Me gustaría ponerme un sombrero nuevo ¿Quieres un sombrero nuevo? Vale Pues te voy a intentar dar algo Que te pegue Que te pegue con el pijama De rana Vamos a ver Que te puedo dar Al final vais a acabar Todos con el gorrito de orejas Pero es que está mono Y pega con todo Toma Te voy a regalar En color verdecito Para después darte el pijama Y que te quede Ay, por favor Además te encanta Vale, estupendo Nico Pues espérate Porque esto No ha hecho más que empezar Espérate que te voy a dar El pijama Por favor Por favor Por favor Aquí lo tienes Pijama de rana Ay, por favor No había fijado que tiene manguitas azules Bueno, espero que te quede bien el gorrito Ay, Dios mío Qué cosa más mona Nico Me muero Y además subes de nivel Nivel 4 Y todavía no tienes móvil Pero tú sí que tienes amigos Bueno, por si acaso Te lo voy a dar Por si esto hace que tengas más amiguitos Ay, Dios mío Me encantas, Nico Me encantas ¿Qué me vas a dar? Una medicina para la tripa Muchas gracias, Nico Vale Si no tengo más amistades por aquí Me voy a ir a las tiendas Para ver qué novedades tenemos Y qué cositas podemos comprar Vamos a ver Empezamos por la ropa ¿Qué novedades tenemos en ropa? Tenemos la chaqueta de rayas En diferentes colores El disfraz de perro En color amarillo Es disfraz de perro Uno Una sudadera estilosa Tenemos más colores disponibles Vestido Con falda globo En diferentes colores Qué chulo Me encanta Y vestido victoriano Dios mío Vale, voy a comprar El vestido de globo Con falda globo Que me gusta mucho Vale En este color Y también lo voy a comprar En color blanco Vale Y también voy a comprar A ver Disfraz de perro De 100 euros Dios mío Vale Y no sé Voy a comprar el vestido victoriano A ver qué colores hay Es un poco feucho, eh Lo voy a comprar en color verde Que es un poquito Menos feo Venga Muy bien Vamos a ver qué más cositas tenemos Tenemos también Decoraciones Tenemos decoración de apartamentos Aquí está Nito Muy bien Tenemos interior de restaurante Tenemos interior cueva E interior escandinavo Y el espacial Qué chulo Por favor De 2000 euros Este no me llega Vamos Ni loca Vale Pues voy a comprar Solo está disponible este mes El de restaurante Vale Pues vamos a comprarlo Vale También voy a comprar El de cueva Por si alguien se anima Y el escandinavo Que es muy bonito También lo voy a comprar Vale Listo Y vamos a seguir Con las tiendas Gracias Nito Vale ¿Qué más? Tenemos Tenemos novedades En la tienda de importación Dios mío Un disfraz de bufón Qué cosa más Extraña Lo voy a comprar verde Oh Dios mío Vale Pues nada Igualmente robot Vale No tenemos nada en comida Tenemos una actividad El mercado del mediodía ¿A quién tenemos hoy aquí vendiendo? Limón Un vestido de cerezas De color limón además Muy bien Pues mira Te voy a comprar Te voy a comprar uno Y por cierto Que tengo una novedad En los rankings Que todavía no he visitado Y son Los mis más mimados ¿En qué residente Te has gastado más dinero? Ten en cuenta Que no crecen los árboles ¿Queréis ver quiénes son Los mis más mimados? Vamos a verlo En el número uno Yo Qué feo chicos Me he gastado mil euros El mi mi La segunda es Aria En la que me he gastado Novecientos Que también está muy bien Aria Y en tercer puesto Tenemos a Milchan Con setecientos noventa y cuatro euros Madre mía chicos Si es que esto es un derroche Vamos Me imagino que El mi menos mimado Debe ser el que ha entrado hoy Pero espérate Porque hay más Pobrecitos Carmen Tica Lucas Sandra Dios mío No Sandra Si que me gasté Dieciocho euros Y en Lucas Tres Ni en Tica Y en Carmen No me he gastado nada Bueno pues Vamos a cambiar eso chicos No puede ser que estéis tan abajo En el ranking Os voy a regalar algo Venga Vamos a ir De vuelta Al edificio Pues bueno No era extrañar Que mi fuera el más mimado Vale Tica y Carmen Que han sido las últimas En entrar Vamos a gastarnos dinero en ellas Venga Vamos a derrochar Vale Vamos a ver Carmen Tienes ropa ya De Que me has traído Pero te voy a dar Algo Algo bien caro Vamos a ver Que te parece Si te regalo El kimono de flores Que vale Quinientos euros Eso te va a hacer subir un montón De puestos en el ranking Y además Creo que el color Si Te queda espectacular Con tu color de ojos Que bonita Parece que te gusta Un montón Estupendo Vale Y ahora vamos a Tica Porque también quiero gastarme Mucho dinero en Tica No puede ser que estéis tan abajo Venga Vamos a ver a Tica Tica es que también tiene Ya ropa Y un apartamento Porque te iba a dar un apartamento Pero es que lo tienes Super chulo ya Vale Vamos a ver Que te puedo dar Que tengo Departamentos Chulos y caros Chulos y caros A ver Que te puedo dar El interior de invierno 400 euros Me encanta Te lo voy a regalar Luego ya me dices tú Si te ha gustado o no Pero es super bonito Que te parece Y cuando pase el invierno Te vuelvo Ah que tienes Toma Toma Tica Esto va a hacer Subir un montón En el ranking A las dos Te gusta Me dejas que lo vea Porque nunca lo he visto Este departamento Que bonito Tienes pingüinos Y huellas Que salen Que van de un De un iglú A otro Ay me tiembla La cámara De reírme Bueno tica Espero que te haya gustado El apartamento Y nada Si no te gusta Pues nada Volveremos A tu anterior apartamento A Dumi Parece ser que sí Que le ha gustado Me alegro Me alegro tica Bueno chicos Pues ya habéis visto Los mis más mimados Y los menos mimados Y tenemos una nueva Amistad Noe ¿Quieres hacer otro amigo? Está super sociable Noe Me alegro un montón ¿A quién quieres conocer? Hace una semana Una semana ya Que feo Cuéntame ¿A quién quieres conocer? Me gustaría que Marta Conociese a alguien ¿Quieres? Vale ¿Quieres presentarle A Marta A Ázaro Pero no me has dicho Que sea especial Así que esto no va a ser Una cita chicos Esto va a ser Para ser amigos Vale Pues venga Noe Anímate Y preséntalos Y a ver qué tal va Pues pueden hablar De De aficiones ¿Qué te parece? Vale Así Para que se conozcan Un poco mejor A ver si Marta Y Ázaro Se hacen amiguitos Por favor Marta ¿Por qué te empeñas En llevar eso en la cabeza? Que chiquititos A Ázaro A ver qué tal les va ¿Están hablando? Y creo que no Han congeniado muy bien No No está yendo bien No funciona Noe No está funcionando Creo que no lo vamos A conseguir No Los primeros Que no se hacen amigos En la isla Han sido Marta Y Ázaro No ha funcionado No tienen cosas en común No Noe No ha funcionado Bueno Pero tú lo has intentado Muchas gracias Noe Por mediar entre ellos Uy Sí Estírate Vale No tenemos más amistades ¿Verdad? A ver Que suba por arriba No nada por aquí Y por bajo Nadie Vale Bueno chicos Pues vamos a dejar Aquí el episodio De hoy Vamos con la pregunta Y esta vez vamos a cambiar Un poquito ¿Vale? Para el próximo vídeo No va a entrar Una sola persona Sino que van a entrar Dos personitas ¿Vale chicos? Así que el doble De oportunidades Recordad Que tenéis dos días Para responder Y que dentro de dos días Haré un sorteo Con todas las personas Que hayan acertado La pregunta Y ahí se dan los ganadores Me pondré en contacto Con ellos En este mismo vídeo Y me tendrá que pasar Su código QR Por Twitter O por email Muy bien chicos Pues la pregunta De hoy es ¿A que me Le he dado De comer Paella? ¿Lo sabéis? Vale Pues me dejáis La respuesta abajo En la caja de comentarios Y mucha suerte A todos chicos Y espero que os haya gustado El vídeo chicos Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir Viendo las aventuras De la isla Nintendo Podéis suscribiros Al canal Muchas gracias Por estar ahí Y hasta pronto ¡Gracias!